Voy con Yumi. Algo un poco más relajadito. Voy con Yumi, tío. No, no, no. Voy a jugar un poco más relajadito esta partida. Que llevo ya muchas seguidas. Está guay, una relajadita. Ya se ven los LoliFans. Me encanta tu voz, pero solo para mí. Ya veo. Pon tu cámara encima y arreando. Ya, pero bueno. Ya está bien. Un Driven y una Morgana. Qué asquito, tío. Qué puto asquito. Que algo Frank no quiere compartirte. Es normal. ¿Y qué tal, Nucleargar? ¿Qué tal, bro? Buah, tú. Y esa Q se ha ido. Que flipa. Miren, el click no iba bien, ¿no? No sé. Eh, oh, nivel 2. Eh, eh. Oh, nivel 2. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. ¡Oh! Nivel 2. Es que tío, ¿por qué la gente no se da cuenta de cuando suben a nivel 2 tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya en serio te he echado en falta en solo queue. El año que viene se podría intentar. ¿Te he echado en manos? ¿Jugaba contigo? Te lo suplico, pierde esta que ha puesto 100 points. ¡Una mierda! Joder tío, la miel tío, se me está yendo la queue, que flipas. ¡Joder! Y me la como. ¡No! ¡No! Estoy muy nob, estoy muy nob, estoy muy nob. Estoy muy nob. Estoy muy nob. Ves tío, es que es lo que mejor es cuando le das tantísimo un champ. Vale, el field lo ha hecho bien ahí. Vale, he curado. Nice. Venga va. Caliento, caliento, caliento. Ah, el solo queue... Ah, yo que sé tío. Retirada a Vigoboth, vale. Un saludo, loco. Gracias por verme. En esta partida me da a mí que voy a ir a por la piedra lunar. Vale. Sí, vale. Sí, yo creo que sí. Para hacer mejor de support. Le han pingado, mira que le han pingado. A ver si consigue escaparse. Tenía que darle el enlace a un... Ahí ya está, la cual minion. Vale, viejo mid, vale. Ay, que mal. Buah, tío, de puta madre. Le he puesto de puta madre. Cago en sus muertos. Estoy muy nob. Vale. Vale, ya estoy. Buah, bien, 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 bien. Vale, bien, bien. Joder, menos me ha quedado el básico al salir, si no. Bien, joder. Vale, bien. Ahí Drey Ben no sé qué coño hace. Se le ha ido, que flipas. Drey Cap. Vale, vale. 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 Hola, nice. Hola, nice. Nos iban a hacer ahí. Nos han puesto a hacer el tolai ahí, tío. Ay, 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 ay. Ha tenido la R. No jodas, tío. O el pibe. Epic fail. Uy. No voy a taparlo. Bueno, no creo que me esté haciendo vuestros. Buah, el escudo. Le salvo el escudo por el momento. Ahora muere. A ver si lo mato. Bien. Es que si entra, tengo la R. La acabo de sacar ahora. Qué pena de no tener R antes, tío. Uy, ganda. Un abrazo, loco. Es de la granice 100%. Eso, pero el 100% lo dudo. Lo dudo bastante, bro. Así es lo único. Gracias por pasarte, bro. Activa la campanita. Toma, ahí te hablo. No, no puedo salir tanto contra la Trigman porque en un momento me tiré. Sube. Tío. No me creo. ¿Pero qué me estás contando? Venga, Driven, tu puta madre, loco. Niño. Pero, tío, qué puto asco de champ, tío. Por favor. ¿Qué me estás contando, tío? Oh, qué asco. Qué asco. Qué puto asquito. Gracias por el follow batido. Pero cabrona, corre. Melona. Esta, esta, es que es, tío. ¿Por qué me tocan estos putos a veces, tío? ¿Qué onda, puta? Me voy. Hasta luego. Tío, pero si la torre estaba a punto de romperse, tío. Nada, voy a empezar a hacer run, ¿no? Voy con Yasuo. Yasuo, deja que te cubre. Corre, Yumi, coño. Es que soy tolento. Puta, Yumi, es que es tolenta la golfilla. Oh, no, no, no. Ah, la mierda. Me ha tocado. Golfa. Pelada, support. Gana el Mastolite. Nada, eh. No, no, no contra uno. No. Bueno, te vas a ir. Buah, esta partida. Sí, sí, ahí gané mi compañero. Bueno, que no sé por qué en esta partida se ha pillado. Ahí voy. Voy. Y ahora me matan a mí otra vez. Vídeo. 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 tiene útil support a ver no es por joder pero encima que le he tirado la cura y el heal para que no lo matase y no lo he matado pero si lo hace no usa el heal si se va a poner así ya no un poco por culete nada se está dejando ya el gaso no r r r r r r r ¿Por qué no ha seguido? 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 ¿Me puede curar? ¿Por qué no ha seguido? 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 Tengo un lente Ahora sí Vale...buena tío Eh, pelea, pelea. Vale, bien, nice. Eh, reporta ya eso, vale, porfa. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Torre, torre. Vale, nice. Qué asco dar este combo, ¿no? Puta mierda. Te llegaré al corazón. Ah, ¿no tiré la torre? No, pero está tanqueando yo, tanque. No, mano, tiré la torre. Ay. Ay, 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 ay. Repolio mi afk. Tío, y todo porque Kaisa se ha puesto a farmear en top. Como perdamos esta partida... Buah, que se nos roban el trick, tú. Hostia, ¿por qué poco? ¿A ti qué te renta más, el pebetero ardiente o agua fluyente? Eh, ¿eh? El pebetero, ¿no? Eh, tú. Eh, Jacob. Vamos. ¿Qué pebetero ardiente o fluyente? Es más... Eh... Sí. Gata. Tío, ¿se podía ver tel... Ahí nadie tenía teléfono? No. Joder, macho. Yo he guardeando. Es que siempre me pasa eso guardeo por si me pasa esto que acaba de pasar. Vale, hay allí... Camila está en bot. Me acabo de baquear la morgana, pero Camila está en bot. Buenísima. Vale, ya está. Gigi. Que asco damos. Toma, le di. Y... Reporta ya eso, ¿vale? Si. Si. Si no se te olvida. Pa. Nice. Chócala. Pa. Muy buena, muy buena.